Con la participación de más de 75 deportistas se llevó a cabo el primer festival de acuatlón en el municipio de Dos Quebradas en alianza con la Liga Rizaraldense de Triatlón como medio de transformación y aprovechamiento del tiempo libre para la comunidad incentivando la práctica de esta disciplina deportiva. Es una competencia de acuatlón donde tenemos alrededor de 75 participantes en esta disciplina tan importante. En el tema de la salud todos porque nosotros practicamos natación, atletismo y montamos bicicleta, entonces en todas las palabras es un deporte que es demasiado completo. Luis Gonzalo Sepúlveda, presidente de la Liga Rizaraldense de Triatlón, le agradeció a la administración Compromiso de Todos por acoger este deporte e incentivar a la comunidad a practicarlo. Quiero agradecerle ante todo al señor alcalde y a la Secretaria de Deportes y Recreación del municipio porque fueron en la única parte donde encontramos un apoyo. En todo el departamento se buscó pero solamente en Dos Quebradas encontramos ese apoyo. María Eugenia Rodríguez, entrenadora de natación, manifestó la importancia que tiene el deporte en los niños y jóvenes de Dos Quebradas. Debemos pensar que el deporte es ganancia, el deporte es algo muy maravilloso porque la educación integral del niño y del joven no es solamente académica, debe estar articulada con el deporte. Entre más niños y jóvenes deportistas tengamos, menos vicios, menos adicciones vamos a tener en ellos.